Nos quedan dos intervenciones. La próxima es de Inés Sánchez de Madariaga, que es doctora arquitecta, profesora titular en el Departamento de Humanismo y Educación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid. En 1999 creó un grupo que se llamaba, el primer grupo de investigación español sobre el género, urbanismo y arquitectura, que se llama Género Urban, que fue, digamos, el núcleo del que luego nació en 2016 la Cátedra UNESCO de Género y Políticas de Igualdad en Ciencia, Tecnología e Innovación, que está hospedada por la Universidad Politécnica de Madrid y de la que Inés es directora. Inés nos va a hablar del urbanismo y género en España para trazar un estado de la cuestión. Muchas gracias, Inés, por querer colaborar con este encuentro y la palabra es tuya. Muchas gracias a ti, María, y sobre todo muchas gracias por haber hecho este hueco y tu rápida respuesta cuando te dije faltan mujeres en este encuentro y no solo me invitaste, sino que me invitaste a hablar sobre género, cosa que te agradezco muchísimo porque se ve que es un tema que tiene su demanda, ¿no? Hemos visto en el chat hace un momento y algunos de los datos que nos daba Javier en su presentación son bastante significativos. Cuando hablamos de género hay dos dimensiones. Bueno, en primer lugar quiero decir que no he traído ninguna presentación, voy simplemente a hablar y si alguna de las personas que están escuchando quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, que lo haga por el chat, por favor, y yo intentaré contestar porque si a lo mejor en estos 15 minutos hay un poco de diálogo, pues posiblemente sea más interesante y más relevante. Cuando hablamos de género hay dos dimensiones, dos cosas importantes a las que mirar. La primera es en cuanto a presencia y participación de mujeres, que es de lo que nos hablaba Javier hace un rato en este estudio estupendo con ese análisis de los datos del Consejo Superior de Arquitectos de España, que por cierto también aprovecho esta ocasión para anunciaros que estoy haciendo un estudio para el Consejo, que es una explotación desde el punto de vista de género sobre la situación de las mujeres arquitectas en España. Este estudio posiblemente se presentará con motivo del 8 de marzo, porque ya lo estamos ultimando en este momento. Y he visto que muchos de los datos son totalmente coincidentes con los que nos acaba de mostrar Javier. Cuando hablamos de presencia y participación se trata de ver cuántas mujeres están, dónde están, en qué circunstancias están, porque están en unos sitios sí y en otros no, cuáles son las razones que explican esto, qué se puede hacer para mejorar la situación profesional de las mujeres, porque hay evidencia empírica más abundante de que no están en igualdad de condiciones de presencia y participación y representación y reconocimiento que sus compañeros varones. Y fíjate, Javier, he visto en tus datos que las de mi generación, y también María, que somos de la misma quinta, somos solo un 6% de las mujeres. Cuando éramos estudiantes éramos el 15%. O sea que muchas se han quedado en el camino en nuestra generación. La otra dimensión de este aspecto de presencia y participación tiene algo en común con esto de reconducir el canon, o recuperar las biografías, las historias, incluso la manera de entender la historia de la arquitectura y del urbanismo. Por ejemplo, revalorizando formas de participación en el proceso de construcción de la ciudad que no son las estrictamente vinculadas a la actuación profesional de un arquitecto titulado. Porque históricamente ha habido mujeres de la aristocracia que, sin ser arquitectas, han construido edificios y no solo como patronas, como mecenas o como promotoras, sino también como diseñadoras. Y una reconsideración de la arquitectura vernácula popular cotidiana como algo tan valioso como la arquitectura culta o la arquitectura con firma conocida. Digamos que este tema de presencia y participación es el primer aspecto. El segundo aspecto se refiere al contenido sustantivo. En nuestro caso es el urbanismo, pero bueno, también puede ser en la arquitectura o en la medicina o en cualquier campo de la actividad profesional o de las políticas públicas que miramos. En nuestro campo específico del urbanismo, ¿en qué es más relevante el tema del género? Pues durante la pandemia lo hemos vivido y sufrido todos en nuestras propias carnes, que es el tema del cuidado. Cómo se cuida la vida, cómo el medio construido, la arquitectura, la ciudad, contribuye o dificulta a aquellas tareas que tienen que ver con el cuidado de aquellas personas que no pueden cuidarse por sí mismas, que son los menores, los mayores, los enfermos, las personas con alguna discapacidad y todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, evidentemente. Cómo la ciudad contribuye o no contribuye a eso y cómo contribuye también a la realización de todas esas tareas que son mayoritariamente estadísticamente, como nos dicen los datos de uso del tiempo de Eurostat, realizadas por mujeres. En una brecha de género que los datos también nos muestran que no se reduce significativamente con el tiempo. Entonces, el concepto de cuidado de vida cotidiana, de roles de género, es el concepto central que nos viene desde el punto de vista del género cuando hablamos de la ciudad y, evidentemente, como corolario del urbanismo, del planeamiento, del diseño urbano y de la propia arquitectura. Bueno, pues ¿dónde estamos en este momento en España? Porque creo que ha habido un cambio muy sustancial en donde estamos en España, en este campo, que se ha producido en estos últimos, yo diría, tres, cinco años. Y ahora me referiré de manera precisa a cómo se ha producido ese punto de inflexión. Pero antes de ello, quisiera hacer algún recordatorio, una muy pequeñita historia de cómo hemos llegado hasta aquí. Porque yo empecé a interesarme por este tema en el año 90, cuando era estudiante en la Universidad de Colombia, Nueva York, que estuve allí con una beca Fulbright y vi que había una asignatura que se llamaba Mujeres de Arquitectura y dije, uy, ¿esto qué será? Y me apunté, bueno, me apunté, me colé, porque no estaba matriculada, porque la vi cuando ya se había pasado por el matrícula, evidentemente, pero me colé ahí y dije, uy, esto es muy interesante. Y allí mismo, ese mismo año, en el año 90, organicé en Colombia un seminario que se llamaba Balancing Our Public and Private Lives, Women and the City. Y ahí participaron algunas de las importantes arquitectas y urbanistas, sobre todo americanas, que en aquel momento eran las pues las primeras pioneras que estaban trabajando con este tema en Estados Unidos. Después, cuando volví a España en el año 92, a partir de en esos años, en esos primeros 90, mitad de los 90, hubo un cierto interés por parte de las administraciones locales y territoriales. Desde sus organismos de igualdad prioritariamente, gracias al impulso de los fondos europeos, a varias convocatorias europeas que, con la excusa de la igualdad en el empleo, financiaban planes de igualdad a nivel local y territorial. Y en esos planes que hacían desde las concejalías de igualdad, pues se metía a alguna conferencia sobre urbanismo o alguna formación sobre urbanismo. Y ahí me empezaron a invitar a dar muchísimas conferencias, muchos programas de formación, a partir del año, digamos, 96, 97, 98. Y yo recuerdo en particular un curso, perdón, un seminario organizado por José María Ezquiaga, cuando era director general en la Comunidad de Madrid, en el año 95, que fue organizado de manera, precisamente desde el órgano competente, ¿no? No desde el organismo de igualdad, sino desde el competente en urbanismo, que en aquella época era realmente extraordinario, no era lo normal. Lo normal era que los organismos de igualdad hacían algo de igualdad y colaban una conferencia sobre género de manera así. Pero eso empezó a crear un cierto magma y ahí se crearon varios colectivos de arquitectas, como por ejemplo el colectivo de mujeres urbanistas o el colectivo sururbana en Andalucía, iría colectivo en el País Vasco ya más tarde, a partir del 2004. Y el programa NOW, que fue una financiación europea que recibió el Consejo Superior de Ecologios de Arquitectos, con el cual se hizo un curso interesante donde participaron Pascual Acampos y Adriana Vizquert, que son de una generación anterior y que en Coruña y en Madrid fueron las primeras realmente que empezaron a trabajar el tema del género en la arquitectura, más que en el urbanismo. Y después, bueno, pues ya a partir del año 99, que fue el año que saqué la titularidad, fue cuando empecé a pedir financiación y conseguí varias becas, varios proyectos sucesivos financiados dentro del Plan Nacional de IMASD, que gestionaba en aquel momento una parte del Instituto de la Mujer, y que por primera vez el Instituto de la Mujer financiaba a una escuela de arquitectura. Y después, bueno, ya empezaron a surgir otras personas de mi generación, por ejemplo, Zahida Muxi en Barcelona, que empezó a trabajar en el año 2004, en Alicante, Leago Terrezmoso, en Sevilla, Teresa Pérez Cano, que veo que estás aquí. Y bueno, pues a partir de aquí, pues han empezado a… se hacían muchas conferencias, algunas publicaciones que eran sobre todo las conferencias de esos eventos, las transcripciones, o sea, no eran realmente artículos académicos, en su mayoría los que se publicaban en español, porque eran transcripciones de las conferencias que se hacían. Y después, en el año 2007, es cuando se produce un cambio importante con la nueva legislación que en el primer gobierno de Zapatero incluye de manera amplia. Y yo participé, yo en aquel momento estaba en el gabinete del Ministerio de Vivienda, y participé activamente en la redacción de los artículos sobre igualdad en la ley del suelo, que quedó muy reducido, y en los artículos que eran simétricos sobre urbanismo y vivienda en la ley de igualdad. Ambas del año 2007 y también en ese mismo año la LOMLO, la ley de universidades, incluye la obligación de que los programas académicos incorporen temas de género. Después, esta fue la primera legislación, pero al mismo tiempo había otra rama legislativa importante, que es la de restauraciones de impacto de género, que viene por otro lado, y es anterior, porque viene esa aplicación, es transcripción de una directiva europea, pero que recientemente ha sido lo que ha tenido el impacto, que ha transformado, que ha dado, es el origen del santo cualitativo que hemos tenido más recientemente. Pero también es importante mencionar las sucesivas legislaciones autonómicas, que aparecen ya desde el año 2002, es la primera la andaluza, y después la primera importante es la vasca del 2005, y más recientes, muy sistemáticas, son la extremeña y la valenciana, y en la de Extremadura, nosotras desde la Catedral UNESCO de la Escuela de Arquitectura, hemos redactado un anexo técnico que integrará de manera amplia el tema del género. Por supuesto, tenemos el marco internacional, del que han hablado antes Sonia y Agustín, que es la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana. En la nueva Agenda Urbana, de los 174 párrafos que tiene, 37 hablan de mujeres y de género. Yo he participado activamente en esa introducción del género en la nueva Agenda Urbana, como miembro de varios grupos de expertos de ONU Habitat, y miembro de AGI, que es el grupo asesor en materia de género de la directora ejecutiva de ONU Habitat, Maimuna Motshaif. Bueno, pues, ¿dónde estamos ahora? Y con esto ya voy terminando. Se ha producido un punto de inflexión y un cambio muy importante vinculado a dos eventos. El primero son las sentencias de dos tribunales superiores de justicia, el de Andalucía, con dos sentencias sobre la Costa del Sol y el de Madrid, con el plan de Boadilla del Monte. Sentencia a la de Madrid, que ha sido cancelada por el Tribunal Supremo, una sentencia posterior del 2018, que modula esos resultados, que modula esa decisión basándose, porque era una decisión que argumentaba en materia, se basaba en temas procedimentales, no en temas sustantivos. Decía, el género es relevante, pero no cabe que una autonomía que no ha querido legislar específicamente en materia de género y urbanismo se aplique de manera supletoria al derecho estatal en materia de evaluaciones de impacto, que eso es lo que hizo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entonces, el Supremo dice, no, eso no vale, pero el género sí es relevante. Entonces, esto, lo que abre la puerta es una aplicación desigual en el territorio español, según sean las legislaciones autonómicas y como hayan legislado en la materia. Esto es un tema, un punto muy importante. Evidentemente, las evaluaciones de impacto no son más que una herramienta y no es ni la manera única ni la mejor de hacerla. Ya alguien lo mencionaba antes, durante la sesión, un informe que se añade a posteriori no es la manera de que, de entrada, un plan de urbanismo considere las dimensiones de género de manera relevante, sustantiva, consistente y oportuna. Pero son una herramienta que puede ser muy útil si se maneja desde el principio y según cómo se enfoque y se haga o no sea, a lo mejor la otra posibilidad es que sea simplemente un poner la palometa, como he visitado París, he estado en la Torre Eiffel y pongo la palometa. Pues lo mismo con las evaluaciones de impacto, que es lo que yo digo es cumplimiento, cumplimiento. Pues ese es el riesgo y esa manera en que yo he visto que se están aplicando en muchos sitios. Pues eso no sirve de nada. Cumplir el expediente de esta manera no es útil. Bueno, pues entonces, ¿dónde estamos hoy? El otro evento importante es el Me Too, ¿no? El Me Too y la manada, esos dos eventos de violencia contra las mujeres que han producido un cambio en la opinión pública española y de muchos otros países, que ha hecho que lo que antes se miraba como una rareza o como estás un poco loca, que es como miraban a mí hace 20 años cuando empecé a trabajar en esto, como, bueno, ¿y esto qué es esto de género? Pues ahora es lo normal, parece normal y está reconocido y está recogido en la ley y la opinión pública es favorable, está normalizado. Entonces, bueno, esto implica un cambio muy importante, ¿no? Y esto, unido a las legislaciones, a las agendas internacionales, pues está produciendo un momento en que se empieza a desarrollar, empiezan a aparecer en administraciones públicas que quieren hacer las cosas de verdad, no cumplir poniendo palometas, sino que quieren realmente hacer decretos, hacer planes, hacer legislación, hacer manuales serios, hacer formaciones en serio. Hay financiación para la investigación, en particular europea, en estos años yo he dirigido varios proyectos con financiación europea con resultados interesantes, que entre otras cosas pues están dando lugar a publicaciones en algunas de las editoriales internacionales académicas más importantes como Routledge o Ashgate, o el último número de la revista Ciudad y Territorio, el monográfico sobre género y urbanismo que coordinamos Inés Novella y yo, donde se traza un estado de cómo está el tema en las comunidades autónomas en España, donde hay un mayor avance en la aplicación práctica y en la puesta en práctica. Bueno, pues yo solo… y bueno, y también evidentemente… y lo digo un poco también en continuación de la intervención de Javier Monclus hace un momento, lo importante que son los congresos para consolidar, para crear las redes, para consolidar los enfoques, para intercambiar, etcétera. Y llevamos también con una serie de congresos consolidados, nacionales e internacionales, y de cursos de verano en distintas universidades en la Méndez Pelayo. Este próximo verano vamos a hacer uno sobre vivienda y género en la Universidad del País Vasco, en San Sebastián. Y bueno, todas las cosas normales de lo que empieza a ser un campo de indagación y de práctica profesional, pues que empieza a consolidarse. Y por último, bueno, yo quería mencionar simplemente un par de riesgos o de ciertos problemas que veo en el horizonte. Por un lado, esto que decía del cumplimiento que no es tal, o la simplificación o la frivolización, que puede estar vinculado al recetario, a pensar que esto se resuelve con recetas y que las recetas son trasladables, aplicables, o el riesgo de la manualística mal entendida. Eso por un lado. Por otro lado, otro riesgo que yo veo es otra fuente que debe darnos a pensar, ¿no? Otro origen de temas a considerar seriamente, ¿no? Que es el tema de que, y si miráis, está el gobierno a punto de aprobar la creación de una nueva área de conocimiento de estudios de feministas y de género. Pero el feminismo es un concepto filosófico-político que tiene, que no es un híbrido, que tiene múltiples ramas y muchas de ellas que son entre sí contradictorias. Y que muchas veces se oponen entre sí y que no necesariamente, aunque hay un objetivo global de igualdad, las maneras de alcanzar ese objetivo y qué se entiende por igualdad no son siempre coincidentes. Bueno, pues este es un tema importante que yo creo que es imprescindible poner encima de la mesa porque tiene sus derivaciones a la hora de lo que son las opciones en cuanto al planeamiento, de lo que son los instrumentos de planeamiento y cómo se aplican. O sea, que tiene sus implicaciones muy serias cuando se trasladan esos objetivos que son de naturaleza político-técnica, digamos, con implicaciones sociales, cómo eso se traslada a las herramientas técnicas del planeamiento. Y esto es absolutamente imprescindible ser consciente de ello y tenerlo en cuenta. Y nada, con esto ya termino. Y si cualquiera, especialmente de las compañeras que antes tenían, estaban ahí. Pues no sé, a mí me gustaría mucho que en la próxima edición, pues que este tema pudiera estar en el programa y me ofrezco a colaborar en lo que queráis. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos los organizadores y a los demás por escucharme.